En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Tobías, capítulo 11. Ya sabemos todo lo que, recordemos lo que platicamos, narramos el día de ayer y hoy finalmente van a llegar Tobías y Sara con su papá Tobit y con su madre Ana, ¿verdad? Y es un regocijo todo esto que sucede, el regreso del Hijo amado, ¿verdad? Y la sanación y tantas abundancia que Dios da a todos los que somos fieles, ¿verdad? Dice, Ana salió corriendo, se arrojó al cuello de su hijo y exclamó, hijo, te veo, ya puedo morir. Y se echó a llorar. Tobías se levantó dando tropiezo, salió a la puerta del patio. Tobías corrió hacia él y con la hiel del pez en su mano le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo, ánimo, padre. Tobías le aplicó el medicamento y apretó con una y otra mano, le quitó las manchas blancas de las comisuras de sus ojos, Tobías se abalanzó sobre el cuello de su hijo y con lágrimas exclamó, te veo, hijo, luz de mis ojos, y prosiguió. Bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre, bendito sean todos sus santos ángeles, protégenos su gran nombre, bendito sean todos los ángeles por los siglos, porque tú me castigaste, yo era veo a mi hijo Tobías. Tobías entró en su casa alegre y bendiciendo a Dios con toda su voz, relató Tobías a su padre que había sido favorecido en su viaje y que había recobrado el dinero y que había recibido con la esposa Sara, la hija de Rahuel, que también venía y estaba ya cerca de las puertas de Ninive. Entonces Tobías salió feliz, bendiciendo a Dios, hasta la puerta de Ninive al encuentro de su nueva. Los ninivitas al ver a Tobías que caminaba con todo vigor y sin llevar, sin llevar, sin ser llevado de la mano por nadie, quedaron admirados. Tobías proclamaba ante ellos que Dios había tenido misericordia de él y que le había hecho recobrar la vista. Tobías se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, la bendijo con estas palabras. Bienvenida seas hija, bendito sea Dios tú que has traído hasta nosotros, hija. Bendito sea tu padre, bendito mi hijo Tobías y también bendita tu hija. Bienvenida a tu casa, con bendición y con gozo. Entra, hija. Aquel día lo festejaron todos los judíos que vivían en Ninive. También vinieron a felicitar a Tobías, sus parientes, a Jicar y Nadab. Y durante siete días celebraron con alegría las bodas. Terminada la boda, Tobías llamó a su hijo Tobías y le dijo, bueno, qué hermoso este pasaje, ¿verdad? Bien intenso, ¿verdad? De la misericordia de Dios y este hombre Tobit, todo, todo es, se lo debe a Dios, todo es oblación, todo es gratitud, todo es alabanza a Dios, ¿verdad? Cómo me llama la atención este vocabulario de los escritores, ¿verdad? Son contagia la bienvenida que le da a la muera, ¿verdad? A Sara, de Yuko. Y se imaginan cómo se sentía la muchacha de amada por su suegro, que era la primera vez que lo veía. Y la alaba a Dios y le da las gracias porque ella está ahí, a su papá de ella, Rahuel. Bueno, una, una, este, una experiencia maravillosa, la, la calidad y la calidez de la hospitalidad de esta cultura. Porque se ve en muchos pasajes este, este vocabulario y estas palabras de alabanza, de agradecimiento. Bueno, pues recobra la vista, ¿verdad? También con la hiel de un pez y con el, con el corazón y con el hígado, ¿qué hicieron? Lo quemaron en el incienso y ahuyentaron un demonio. Pero el ángel tuvo que amarrarlo, ¿verdad? Entonces, este, los sacramentales, los signos visibles, las cosas que, 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 pues Dios las ha dispuesto así. Y nosotros, ¿cómo podemos argumentar por qué esto? ¿Por qué no mejor el corazón de un pollo o de, o el hígado de, 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 este, de una rana, si tiene? ¿Verdad? Cuando ponemos atención en las cosas que hace Dios, tan, pero tan simples, pero a la vez tan misteriosas. Bueno, en el capítulo 12 le dice, pues, que, que le pague lo convenido a, a, este, al, al hombre que contrataron, ¿verdad? Que no es otra, no es otro hombre que el, el arcángel Rafael. Y dice, pues, es que, ¿cómo le voy a pagar? Mira todo lo que hizo. Dice, bueno, pues, dale la mitad de todo. Eh, generosos como ellos solos, ¿verdad? ¿Qué corazón tan grande de Tobías y de Tobí? Claro, el papá y el hijo iguales, ¿verdad? Y entonces, ah, hablan aquí en el capítulo 12, ¿verdad? Dice que Rafael los llamó a los dos aparte y les dijo, Bendigan a Dios y proclamen ante todos los vivientes el bien que les ha hecho para que alaben y canten himnos en su nombre. Manifiesten con veneración a todos los hombres las acciones de Dios y no dejen de proclamarlo. Es bueno mantener oculto el secreto real, pero también lo es manifestar y proclamar las acciones de Dios con veneración. Practiquen el bien y el mal y no los encontrarán. Buena es la oración sincera y es preferible la limosna con justicia y la abundancia inigua. Es mucho mejor dar una limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de una larga vida y los que cometen pecado e iniquilar son enemigos de su propia vida. Les explicaré toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les he mostrado y les he dicho que es bueno mantener oculto el secreto real y manifestar gloriosamente las acciones de Dios. ¿Lo oyeron? Hay cosas que deben de quedar como un secreto real y hay cosas que hay que manifestar. Cuando Sara y tú hacían oración, era yo el que presentaba el testimonio de su plegaria ante la gloria del Señor. Lo mismo que cuando tú enterrabas a los muertos, cuando no dudaste en levantarte y dejar el banquete para salir e enterrar a aquel muerto, entonces yo fui el enviado a ti para probarte. Al mismo tiempo Dios me ha enviado para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que servimos y estamos presentes ante la gloria del Señor. Tobía y Tobía se turbaron y se postraron con el rostro en tierra y tuvieron miedo. El ángel les dijo, no teman, la paz está con ustedes. Alaben a Dios por los siglos de los siglos mientras he permanecido con ustedes. No los he acompañado por la iniciativa mía, sino por la voluntad de Dios. Alabenlo todos los días y cántenle himnos. Se habrán dado cuenta de que yo no comía nada, sino que aparecía en sus ojos como una visión. Ahora laven al Señor sobre la tierra y proclamen a Dios. Yo subo hacia él que me ha enviado. Pongan por espíritu todo lo que les ha sucedido. Y se elevó. Ellos se levantaron, ya no pudieron verlo. Bendecían, cantaban himnos a Dios y lo proclamaban por estas grandes obras suyas, pues se les había parecido un ángel de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Se revela a Dios, a esta familia. Y les habla de lo grande y lo bueno que es él. El libro de los Proverbios, capítulo 22, dice, Más vale buena fama que muchas riquezas, buena estima que plata y oro. Y la carta a los romanos, son cartas que llamamos pastorales, ¿verdad? Y obviamente San Pablo conoce bien todo lo que está pasando en esta comunidad. Y desde la primera carta, aquí estamos en el capítulo 1, versículo 18. Es el principio, perdón. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda la impiedad e injusticia de los hombres que tienen apresionada la verdad en injusticia. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda la impiedad e injusticia de los hombres que tienen apresionada la verdad en la injusticia. Porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto en ellos ya que Dios se lo ha mostrado. Y entonces, aquí en el capítulo, en el versículo 24, dice, Por eso Dios los abandonó. Aquí está hablando de los pecados que está viviendo esta comunidad. A los malos deseos de sus corazones, a la impureza con que deshonran entre ellos sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dieron culto y adoraron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural, ¿por qué? Por el que es contraria a la naturaleza. Y del mismo modo, los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos de unos por otros, cometiendo torpezas, varones con varones, y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extravíos. Y como demostraron no tener un verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a un perverso sentir, que les lleva a realizar acciones indignas, colmados de toda iniquidad, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, riñas, engaño, malignidad, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Ellos, aunque conocieron el juicio de Dios, que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, no solo las hacen, sino que refieren a quienes las hacen. ¿Qué está hablando? Bueno, pues de lo que estamos viviendo ahora, de todos nuestros hermanos y hermanas, haciendo lo que San Pablo está diciendo. Pero el capítulo dice, el capítulo dice, por eso tú que juzgas, no juzguemos, oremos por ellos más bien. Siempre oraciones por estas personas, por nuestros hermanos y hermanas que han decidido lo que dice San Pablo. Entregarse a pasiones deshonbrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. Simplemente, naturalmente es contrario. Se hace uno enemigo, imagínate más, enemigo de la vida. Y del mismo modo, los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos de unos por otros, cometiendo torpezas, varones con varones, y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extravíos. ¡Qué fuertes palabras! ¡Qué dolor sentiría Pablo! Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pero invita a no juzgar, ¿verdad? Dice el versículo 16 del capítulo 12. Y así se verá el día en que, según mi evangelio, Dios juzgue las cosas secretas de los hombres por medio de Jesucristo. Nadie vamos a ser olvidados en el juicio final, pero lo más importante es que no estamos olvidados en su misericordia. Que la vida es la experiencia de la misericordia de Dios. Y eso tenemos que luchar todos los días, ustedes y yo, por orar siempre, por interceder por todas estas cosas que están sucediendo, que están destruyendo la vida misma. La vida que Dios nos dio para ser felices, la hemos convertido en una vida llena de infelicidad. Que este tiempo de Pascua nos ayude a seguir meditando, que nuestro trabajo es ser mediadores, intercesores y nunca jueces de nadie. Misericordia, Señor, misericordia, porque hemos pecado. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.